La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, vivamos por favor intensamente este tiempo de Adviento como preparación para el tiempo de Navidad Lanza puentes, lanza puentes, quiero decir, reconcíliate Un consejo que damos todos los años en este mes de diciembre Reconciliación, alegría, paz Vivamos la parábola del hijo pródigo Volvamos a casa Traigamos, traigamos al corazón a todas las personas que nos han herido Y que yo me he distanciado de esas personas Dancemos con ella, la fiesta de la fiesta Como decía Francisco, Navidad, es la fiesta de la fiesta Nos estamos preparando para este malo acontecimiento Hermano, hermana, trae a tu corazón A todas las personas o a esa persona que te ha herido Te ha hecho daño Y tú te has distanciado de esa persona Tráela, tráela a tu corazón Recuerda que debemos ser como Dios Dios A nadie Echa de su corazón La persona puede irse Esa persona que se va, se queda en Dios Como el papá del hijo pródigo Lo está siempre esperando Y cuando llega, hace una gran fiesta Reconcíliate hermano, hermana Lanza un puente de reconciliación Si esa persona no quiere que ella Atención hermano, esa hermana Que esa persona no quiere Que ella esté distanciada de ti Pero no tú de ella Que ella esté distanciada de ti Porque no podemos obligar a nadie Si alguien no quiere dirigirme la palabra Si alguien decide odiarme Bueno, pues está bien Yo no puedo evitar eso A Jesús lo odiaron Lo maltrataron Pero Jesús, hermanos, hermanas A ningún ser humano No sacó a Judas de su corazón No sacó al Sanedrín de su corazón No sacó a Poncio Pilato de su corazón A todo lo abrazó con su sangre Y por eso dijo al Padre en la cruz Papá, perdónalos No saben lo que hacen Perdónalo, papá Entonces, hermanos, hermanas Aprovechemos este tiempo de Adviento Preparémonos bien Aranquemos del corazón Enderezar Enderezar los senderos Hay un texto bellísimo Que leemos en uno de los domingos de Adviento Que siempre tomo para un retiro de Adviento Que lo torcido se enderece Que lo torcido se enderece Hermano, hermana Que hay torcido en tu vida Y lo que te tuerce Es el pecado Que lo torcido se enderece Lo que te tuerce es El pecado Entonces, hermanos, hermanas Aprovechemos este tiempo de Adviento Vivámoslo intensamente Intensamente Que no haya una persona Por más daño que te haya hecho Que no tenga un espacio en tu corazón Que no haya una persona Por más daño que te haya hecho Que no tenga un espacio en tu corazón Atráelo Si tú no amas a esa persona Si la rechazas Tu corazón está torcido Tu corazón está torcido, hermano Que lo torcido se endereza Trae a esa persona a tu corazón Perdónala Amala Perdónala Como Jesús En la cruz Hermanos, hermanas Felicidades A todos los latinoamericanos Hoy celebramos La fiesta De Nuestra Señora de Guadalupe Felicidades Al pueblo mexicano Felicidades Muy importante Hermanos, hermanas Como María Está presente En cada cultura En cada nación Está presente En la madre Así como el hijo Está presente En cada nación Donde se le adora Está presente La madre A quien se venera Y por eso, hermanos, hermanas Siempre digo Que los católicos En este siglo Debemos iniciar Una gran campaña Hermanos, hermanas De conquista Para los hermanos Atraer a los hermanos Evangélicos Que han dejado Fuera a María De su iglesia Es una lástima Hermanos, hermanas Que María Santísima La madre del Salvador No tenga espacio En la iglesia evangélica Por darle un nombre Pero en el sentido Teológico Profundo Y bíblico Son grupos No iglesia Pero Vamos a dejar La iglesia evangélica Por sabiendo Que la única iglesia Que Que Sigue El hilo histórico De la iglesia Que fundó Jesús Es la iglesia católica Y la iglesia Ortodosa La iglesia Entonces Le falta una cosita Y le falta el Papa Entonces Vamos a iniciar Esta campaña Hermanos, hermanas Para atraer A los hermanos evangélicos A la iglesia católica Y repito ¿Cómo es posible Que De verdad hermano Como no reflexiono Pero ¿Cómo es posible Que yo ame A un ser humano Y no ame a su mamá? Yo siempre digo Por ejemplo A nivel pastoral Si en mi iglesia Si yo tengo Una parroquia O uno me pide Un consejo Una muchacha Un muchacho Fray José Encontré La mujer De mi vida Que encanto Todo lo tiene Ahora Lo único Padre La única espinita Fray José Es que ella Es que ella No quiere saber De mi mamá O de mi papá Lo rechazo Esa muchacha No, no, no No, no, no Te va a separar De tu familia Luego Yo no lo caso Yo no lo caso No lo caso De verdad Que no lo ¿Cómo yo? No Que aborrezca Y que no quiera saber Que no Se distancie De la mamá De De quien va a ser Mi esposo O mi esposa Cuando uno se casa Integra A toda la familia A toda la familia ¿Es así? Pues oye Eso De estas muchachas Que se empeñan Hermanos Hermanas En separar A su esposo De la familia Yo no entiendo O el esposo Que se empeña En separar A su esposa De la familia De su familia Es un absurdo Y un pecado Gravísimo Entonces Los hermanos Evangélicos María Santísima La madre De nuestro Salvador No tiene espacio En su comunidad Especial No tiene espacio Se habla Más de San Pablo Por ejemplo Que de la madre De Dios Una mujer Cualquiera ¿Cómo que una mujer Cualquiera La que fue elegida Por el mismo Dios Para ser la madre Del Salvador ¿Cómo posible Una mujer cualquiera Cualquierizar A María Santísima La que fue elegida Por el mismo Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Para ser la mamá Del Salvador Hay que venerar Hay que venerarla 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 Yo siempre digo Que los hermanos Evangélicos Tienen deudas Bíblicas Con María Una deuda bíblica Juan 1.38 Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Me felicitarán Yo nunca Nunca Hermanos Hermana He escuchado A un evangélico Felicitando A María Siempre hablan De ella En un lenguaje Peyorativo Tuvo más hijos Que pecó Que pecó Que pecó A de Pablo Hablan maravillas Es superior Pablo a María No hermanos Hermanos María Es lo máximo Insuperable En la Santa Madre Iglesia En el nuevo pueblo De ella La nueva Eva La nueva Eva La madre De la nueva humanidad Entonces hermanos Hermanas Mimos a María Y aprovecho También hoy Hermanos Hermanas Para hacer Esta advertencia Algunos cristianos Un poquito Gracias a Dios Católicos Que Rezan Otro Otro rosario Y se olvidan Del rosario Clásico De María Santísima Se olvidan De los misterios Gozosos De los misterios Luminosos De los misterios Dolorosos Y gloriosos Entonces Rezan otro Rosario Bonito Está bien Pero no 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 Y no El rosario Más importante No es el de la misericordia Ni de la sangre preciosa No 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 Estamos de acuerdo Con eso Pero No están por encima Del rosario Clásico Los cuatro misterios Hay personas Muy pocas Gracias a Dios Pero Pero como que ya Dios es el rosario La misericordia Dios es el rosario La preciosa sangre De la liberación Y de Satan No 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 El rosario Clásico Lunes Y sábado Sus santos misterios Gozosos Martes Y viernes Santos misterios dolorosos Miércoles Y domingo Glorioso Jueve Luminoso No me deje eso Ya sé eso Y de ese demás Todo lo que usted quiera No me deje eso No me deje eso Hay que vivir bien La espiritualidad Y no estar como sustituyendo Cosa esencialísima El rosario Por otros O sea No estar sustituyendo Cosa Esencialísima Algo esencial El santo rosario Hermanos Hermanas Clásico Déselo Y después Dese todo lo que usted quiera Pero no me deje eso Bien hermanos Hermanas Hoy Repito Celebramos la fiesta De María Santísima Bajo la vocación De Nuestra Señora De Guadalupe Patrona De América Latina Felicidades De nuestros hermanos Mexicanos Que realmente De todos los países De América Latina Son Los que Viven Todos lo vivimos Pero México realmente Sobresale En esta En esta devoción A la madre A su madre A su madre Protectora Nuestra Señora De Guadalupe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hermanos Hermanas Somerjámonos En el silencio Orante Y pidamos La María Santísima Que interceda Ante El trono Excerso De la Augustísima Trinidad Para que el Espíritu Santo Descienda Descienda Con poder Sobre nosotros Y se dé ya La iluminación El despertar El estado De santidad María Santísima Acelera la hora De la iluminación Acelera la hora De nuestro estado De santidad Acelera la hora Madre Santa De la conexión Con nuestra esencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu peina Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Yo te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América Latina Ruega por nosotros Oremos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío 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 Bendice amado Jesús El planeta Tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad La hora de la iluminación La hora de despertar La hora de la conexión Con nuestra esencia En ti confío Gracias por ver el video. La bendición de Jesús acompañe la jornada de este día y toda tu vida. La bendición de Jesús.